Vámonos ahora al poliedro. Yo quiero, señora vicepresidenta, que usted le muestre al país, además para que los gobernadores y gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas, todas las autoridades civiles, militares, policiales, todas las autoridades sanitarias, nos preparemos para tener un paso adelante, dos, tres pasos adelante, hasta que controlemos el crecimiento y expansión de este coronavirus que el producto de los trocheros se nos metió en todo el país y estamos batallando por pararlo allí, por detenerlo allí y por mantener nuestro método venezolano de atender a todo aquel que esté contagiado. Es el método de Venezuela, esto solo se practica en Venezuela, atender con médicos, con tratamiento, con aislamiento, con amor, con la ciencia atender a todo, a todo aquel que sea diagnosticado con el coronavirus. Eso es fundamental. Para eso mandé, ordené que se prepararan estas 1200 camas y vamos a abrirlas a partir de hoy. Señora Vicepresidenta, las cámaras y los micrófonos son suyos. Adelante. Muy buenas tardes, Presidente. Bueno, en efecto, estamos ya hoy aquí en el Poliedro. Hace poco, más de 10 días, que usted le solicitó a la Comisión Presidencial la valoración y ejecución de este proyecto. Estar preparados, como usted bien dice, un paso adelante, dos pasos adelante, que de ser requeridos, tengamos acá una importante reserva de camas de hospitalización. En este caso, estamos en la parte interna del Poliedro. Queremos, primero que nada, saludar al presidente de esta entidad para actividades deportivas, culturales y de entretenimiento, Antonio El Potro Álvarez, quien ha estado todos estos días acá acompañando al equipo interministerial que ha podido ejecutar este extraordinario proyecto en 7 días exactos, Presidente. Cuando usted lo solicitó, inmediatamente iniciamos su ejecución. Estamos en la parte interna del Poliedro. Aquí tenemos 300 camas hospitalarias. Antes de entrar a estas camas hospitalarias, debemos señalar que también hay una unidad de trauma shock que sirve de unidad de cuidados intensivos en caso de ser requerido. Y también tenemos una unidad de rayos X móviles para el control de los pacientes. ¿Cómo funcionaría este hospital intermedio para el COVID-19, Presidente? Hay una unidad de triaje en la parte externa. En esa unidad de triaje se van a recibir a los pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas leves y también vamos a recibir a pacientes con prueba rápida positiva. En la parte interna, que es esta que estamos observando, donde hay 300 camas, usted puede observar, cada cubículo tiene una cama hospitalaria con el mobiliario que se requiere a los efectos de aplicar los esquemas de tratamiento gratuito. Todo acá, como es nuestro sistema de salud, es gratuito también. Y, bueno, cada cubículo personalizado tiene una identidad con un número que confluye. Las 300 unidades de camas hospitalarias y estamos en este momento, Presidente, dirigiéndonos al área para la Junta Médica, que es donde se va a encontrar el sitio de reunión de los médicos y de las enfermeras que van a estar destacados aquí para atención personalizada de los pacientes. Un área para los médicos, ahí está el mobiliario para la historia de cada uno de los pacientes, un área para las enfermeras, donde estará la disposición y el mobiliario para los esquemas de tratamiento. En esta parte interna vamos a tener 82 médicos y enfermeras de la 3ª Brigada Ernesto Che Guevara de la Misión Médica Cubana, que usted muy pronto va a abanderar. Yo quería darle la palabra al Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, para que dé detalles de qué pasa en este espacio y cómo se dará la atención a cada uno de los pacientes que estarán en esta área de camas hospitalarias, Presidente. Saludos, Presidente. Sí, efectivamente estamos aumentando nuestra capacidad para la atención de pacientes COVID en Caracas. Como sabemos, y usted lo ha señalado en varias oportunidades, la pandemia se trasladó hasta Caracas y tenemos una gran cantidad de pacientes en este momento en Caracas, casi 2.850 pacientes. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, y usted nos lo ha indicado así, a aumentar la capacidad instalada para evitar que, mejor dicho, para garantizar que todos los pacientes tengan la posibilidad de tener una atención digna, como usted nos lo ha indicado. En este espacio interno vamos a tener, fundamentalmente, a pacientes COVID positivos con PCR de sintomatología leve, asintomáticos y sintomatología leve. Hay 150 camas para hombres y 150 camas para mujeres, atendidos por un equipo de profesionales de la Misión Médica Cubana, que en conjunto con profesionales también venezolanos y equipos de apoyo venezolanos van a garantizar la atención oportuna y de calidad a todas y a todos los pacientes que se requieran. Pero además, como lo ha señalado usted y la Vicepresidenta, en el lado externo tenemos 900 camas que son, fundamentalmente, para pacientes con pruebas rápidas positivas y para pacientes con PCR positivos que sean asintomáticos. Tenemos entonces un aumento muy importante de la capacidad de atención dentro del polídero de Caracas que se convierte ahora en un hospital de campaña. Esto es un hospital de campaña el más grande que hemos tenido en la historia en Venezuela. Vicepresidenta. Así es, presidente. Como lo dice el ministro, el hospital de campaña más grande que ha tenido nuestro país. Estamos preparados para la pandemia, para que no tengamos que padecer situaciones que hemos visto en otros países de desbordamiento, sino que podamos estar listos y preparados. Le señalaba al principio, presidente, que aquí tenemos también una unidad de cuidados intensivos. Yo quisiera ver si podemos mostrar las imágenes. Tenemos para toma de rayos X, que nos permitirá hacer el control, bueno, que se requiere cada cierto número de días para ver la evolución en imagen de estos pacientes, cómo está su capacidad pulmonar. Bueno, estamos preparados en este hospital con todo el equipamiento que se requiere para atender cualquier situación de complicación. Yo también quería darle la palabra al mayor general Néstor Reverol, que, bueno, estuvo directamente implicado en la realización de este tan importante proyecto y que él le pueda dar información sobre los aspectos logísticos, todo lo que acompaña el funcionamiento de este hospital, que contará, además, presidente, con el control tecnológico de cada historia, de cada paciente, estará referido por el movimiento Somos Venezuela a la plataforma tecnológica Patria. Así que, bueno, le doy la palabra al mayor general. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, mi comandante. Bueno, sí, desde que usted dio la orden, ya nosotros habíamos visualizado este espacio del poliedro desde algunos meses atrás y habíamos adelantado aspectos importantes del proyecto. Una vez que se dio la orden, bueno, comenzamos a trabajar en un equipo multidisciplinario integrado por el gobierno bolivariano y el Ministerio de Salud, así como también la Fuerza Armada, en perfecta unión cívico-militar-policial. Y en 168 horas, mi comandante, todo el equipo de trabajo logramos, pues, instalar este hospital de campaña. Con 300 camas hospitalarias, va a contar también con un equipo de baterías de baño, más de 52 pocetas, lavamanos, 40 duchas. También vamos a tener un incinerador de desechos biológicos para tener el control también de los residuos que se recolectan acá. Acá hay un equipo de coordinación médica y un equipo de coordinación administrativa. Vamos a tener más de 62 obreros trabajando en la limpieza, en la comida, en la distribución de la comida. Hemos creado también un comedor y una cocina de campaña en la escuela de planificación, muy cerca de aquí, de tal manera, pues, que la comida se pueda confeccionar en la escuela de planificación y que llegue inmediatamente en corto tiempo acá para su distribución. Así como también atendiendo, pues, los tres aspectos sustantivos de este hospital de campaña, mi comandante, que es el diagnóstico, el triaje y diagnóstico, lo que tiene que ver con la hospitalización y tratamiento, y lo que tiene que ver con los egresos y traslados. Por eso tenemos un sistema de ambulancia del lado de afuera, con 13 ambulancias que van a estar en tres turnos de guardia, 24 horas, para cualquier contingencia o cualquier traslado hasta los hospitales de sentinela. De tal manera que todo el equipo de la Unión Cívico-Militar-Policial, mi comandante, muy contento que terminamos felizmente este hospital de campaña para atender al pueblo de Venezuela, aquellas personas, pues, que han sido, lamentablemente, contagiadas por el COVID-19. Adelante, presidente. Muy bien, muy bien. Excelente. Toda Venezuela está observando, está viendo este hospital especial de campaña para atender casos asintomáticos y casos leves. Los casos moderados y graves saben que están en los hospitales sentinela, están en los CDI y están en las clínicas privadas, que estamos trabajando así. El sector público, el sistema público, con todos sus médicos, científicos, con todo su personal de salud y el sistema privado, trabajando así, en coordinación perfecta. Y todo esto ha sido un esfuerzo que a veces ha sido silencioso. Nosotros tenemos decenas de hoteles en todo el país como hoteles hospitalarios y allí llevamos cada caso. Que se detecta un caso aislado al hotel. Que se comprueba el caso con PCR, medicina, se le da el tratamiento, la batería completa de medicina. Se le da el tratamiento médico permanente, la vigilancia. Hemos ido perfeccionando ese sistema. Y yo insisto, Dios santo, dame fuerza, danos la fuerza, el poder, Dios, para mantener esto siempre, mientras llevemos esta pandemia, mientras lleguemos a tratamiento, porque estamos detrás de unos tratamientos, ay Dios santo, no quiero adelantarme, no quiero, la vicepresidenta sabe, el ministro de salud sabe, todo el equipo científico sabe, estamos detrás de unos tratamientos ya, hemos ido complementando tratamientos a nivel mundial. Hemos traído todas las medicinas al país y las movemos rápidamente. Tratamiento fundamental, fíjense ustedes, ir a captar los casos, descubrir dónde están, aislarlos inmediatamente, darle atención médica, darle los tratamientos, tener los mejores tratamientos del mundo, como los tenemos. Estar atento al último grito de la ciencia, el último grito de la ciencia, la terapia, no sé qué, ahí estamos nosotros, que en Rusia, que en China, que en India, que en Estados Unidos, descubrieron que tal tratamiento ayuda, vamos a buscarlo, pero inmediatamente, ponemos los aviones, la platica, buscamos y lo traemos. Buscamos y lo traemos.